Hacen pibes Acá estamos Uno de mis juegos favoritos Más que el Free Fire El Free Fire es una mierda No estoy hablando Ese pendejo sosiego Ese pendejo sosiego Ese pendejo sosiego Ese pendejo sosiego Comencemos esta partida Uy, este mapa no me gusta ¿Saben por qué? Porque me parece siempre Oh, aquí estoy yo, chicos Soy un capardo en este juego Van a ver que mato a todos de una Pero no puedo meter a una Ese no cuenta, puto Bereno a la mía No, 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 no No, 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 no Ayuda La concha de tu es el arma Uy, 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 uy Muran todos, ratas No mierda Salto Toma, toma Uy, uy, uy Ay, hay, hay uno Ok, hay, hay uno Oh, una presa, una presa fácil, la concha de tu hermana Lo premio en uno, lo premio en uno, ah, la concha de tu hermana ¡Muida el tudo! ¡Muida el tudo! ¡Una caja, esto no puede ser bien! ¡Uah, una kick shot! ¡Me estaba tomando de acá! ¡Ah, mi hijo de puta! Toma la granada, y lo tudo ¡No, no caiga acá, no caiga acá, boludo! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Boludo! ¡Está rechito lo rojo esto! ¡Ah! 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 ¡Tomen granadas! ¡Comen ganas! ¡Oh! ¿Cómo que de ruedas? ¡La concha de tu hermana! Otra partida no hace daño, ¡vamos, vamos! ¡Que podemos! ¡Oh, sí! ¡Este, boludo! Bueno, bueno, se concluyó mi fa... era mi favorito Pero me empezó a aparecer mucho ¡Oh, sí! ¡No! ¡Si yo vine! ¡Ah! ¡Toma a Latinoamérica, boludo! ¡Toma a re...! ¡No, gracias por ti en tu juego! Ah, no, por la ventana ¡Aaaaaaah! ¡Giro! ¡Joder, mi puta! ¡Joder, mi puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está flipado! ¡Está flipado! ¡Bien, para afuera, para afuera! ¡Let's go! ¡Rido! ¡Tomae ca- ¡Ah! ¡Soy invencil en este juego show! ¿Vieron? no importa que caiga la granada no importa que caiga no importa que caiga la granada tomen a que le caiga el pelotuco de antes tenes miedo ah tenes miedo oh no 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 ah no 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 dentro no 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 que invade on ¡Toma! ¡Vamos, Cajito! ¡Ven a mí! ¡Ah! ¡Qué es lo que quería! ¡No! 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 Estrategia, esconderse acá. Y bueno, bruches, este video con el video de hoy. Si quieren más no olviden de comentar, porque nunca comentan. Así que bueno, voy a hacer las cosas porque me encantan los huevos. Y... ¡Ojo! ¡Alto baile, boludo! ¡Oh, tonto!